buenos días buenas tardes o buenas noches hoy me voy a maquillar para ir al cumpleaños de mi amiga paula y tenían estas estas desde hace muchos meses productos clásicos del maquillaje para hacer un vídeo usando entonces para eso estamos hoy como has podido ver en el título algunos productos los tengo desde hace tiempo otros son nuevos y me los he ido comprando este año de cara a hacer este vídeo no mucho más si te gusta este tipo de vídeo tutorial por favor házmelo saber dándome un like compartiendo el vídeo para que más gente lo vea o comentándome y diciéndome que otra temática de tutorial podría hacer en el canal en los próximos meses como los maquillajes ya de por sí suelen ser bastante extensos no me voy a enrollar mucho más vamos a ello voy a empezar por un producto que es el prep and prime de max que mac a día de hoy no me compraría ni este ni algunos otros productos que hay aquí porque pertenecen a marcas que testan en animales pero los tengo desde hace tiempo y bueno siendo realista es un clasicazo así que voy a utilizarlo para rehidratar un poco la piel ahora mismo me estoy maquillando a mediodía entonces si no hemos puesto la que si no hemos puesto la hidratante y demás por la mañana pues esto es un buen producto para rehidratar y demás voy a empezar por los ojos entonces voy a utilizar una prebase y la mitiquísima prebase por excelencia no la tengo todavía así que he cogido una de belle que también me parece a mí que fue en su momento bastante famosa yo no tengo desde hace mucho creo que sí que tengo un poco de repercusión es de la línea hipoalergénica y bueno pues una prebase aunque la vez con un poco de color más bien transparente tengo estas uñas ya hechas desde hace como dos semanas y es que de verdad sin exagerar yo creo que hace un mes o cosas y o más que no grabo para este canal y casi que no grabo con estos pedazos de uñas y como paleta chocolate de tu fe hay muchas que podría utilizar pero realmente es que ésta es tan mítica tan mítica ya no huele a chocolate y tampoco la utilizo demasiado la verdad que es muy preciosa y muy bella un poco muy neutra para mi gusto actual aunque tengo paletas incluso más neutras pero no sea tú sabes con el tono marrón medio voy a marcar la cuenca el maquillaje que voy a hacer es bastante fácil en cuanto al esquema tanto esquema de color como el esquema de maquillaje pero me permite utilizar unos cuantos productos bastante clásicos a mi parecer y además tenía yo ganas hoy de un maquillaje muy marcado en los ojos así que me viene fantástico para el vídeo importante y que casi se me olvida vamos a maquillar también la línea inferior de pestañas así que voy a coger prebase y la voy a aplicar también por el párpado inferior tengo que limpiar brochas tengo todas las brochas sucias con un pincel un poco más preto de la misma sombra voy a maquillar también la línea inferior de pestañas con un pincel difuminar pero un poco más preto voy a tomar la sombra más oscura de la pared paleta y voy a marcar el último tercio tengo el pincel totalmente deformado para alargar más el ojo ya casi sin producto me subo a la cuenca con la sombra más clarita de la paleta mate voy a coger el pincel que la super suelto y voy a terminar de difuminar hacia las cejas y con un pincel más preciso como hemos hecho antes voy a marcar con el color más oscuro el último tercio del ojo conectándolo con la parte superior con un pincel para sombras como tal voy a coger la sombra más oscura y la voy a colocar a golpes en el último tercio donde lo hemos puesto antes para dar más intensidad yo creo que se nota la diferencia ahora voy a coger otro mítico producto digamos que echar la versión clásica low cost y después tendremos una versión clásica alta gama que yo no tengo entonces voy a utilizar la low cost y se trata del glitter primer de nyx porque porque vamos a utilizar pigmento me pongo un poquito en el dorso de la mano y con un pincel completamente planito lo cojo y pongo en el párpado le voy a poner en el párpado móvil disculpa por el espejo pero necesito tenerlo más cerca en la zona donde no he puesto sombra vale si quisiéramos hacer este maquillaje más que a la moda totalmente haremos un cascris y habríamos intensificado más en la cuenca y demás pero yo por ahora no me llevo muy bien con los cascris mientras asienta te comento que voy a coger un pigmento de mac igualmente esta es otra marca en la que ahora mismo no compro en su momento si este me encantó de hecho este es un regalo y es el tono vanilla vainilla que como se puede como se puede ver ya me he quedado sin pigmento porque lo he tirado todo encima mía hay pollito todo todo es que está todo bueno pues esta es la mierda de utilizar pigmentos sueltos que se te pueden caer en todo el pantalón menos más que no estaba a terminar de vestir ahora qué cojones hago con esta camiseta bueno lavadora que te crío joder joder hay pollito bueno pues es que como me levante lo tiro todo y yo mira la uña macho bueno pues con el dedo obviamente me lo voy a poner vale por todo el párpado y ya que estamos por aquí también total que desastre yo no lo habría cogido con el dedo vale lo habría cogido con el pincel pero claro que con estas uñas vale y una vez que lo he colocado creo que me voy a levantar y nada pues voy a cambiarme y poner esto en la lavadora he podido recuperar muy poco la verdad es que en cuanto abra piernas se me va a llenar toda la silla dios es verdad que estos pigmentos traen mucha cantidad de la mesa había desperdiciado ya una barbaridad de pigmentos es que voy a poner la casa perdida this is the situation o magones yo he podido salvar un poco la camiseta los leyes no se han ido directamente a la lavadora llevo media hora en las manos la sigo teniendo brillante ahora mismo pertenezco a los vampiros del universo del crepúsculo de la noticia mis amigos esta noche de que me he pasado al lado brillante que no oscuro voy a coger un poco más de pruebas se me lo voy a poner aquí en el lagrimal porque yo creo que esto se ha secado al máximo y ahora intentaré difuminar un poco el corte que se crea en esta parte del final del ojo a ver si me lo permite madre mía la cantidad de pigmento que tirado que se necesita nada pero uff que dolor de verdad yo ya me podría ir a la cama ya no puedo hacer nada tan glorioso como esto y además estoy bajo mínimos en casa no tengo ni toallitas de maquillantes ni toallitas higiénicas como tal te voy a comprar el pigmento en todos sitios menos más que la paleta estaba cerrada voy a hacer un poco del tono oscuro y del tono medio pollito voy a utilizar ahora un pincel que me gustaría que fuese más plano pero es que lo tengo sucio para delinear y como producto mítico de delineado tengo por aquí el delineador de maybelline este no me lo quería comprar me lo he comprado recientemente porque maybelline testa pero no había forma de encontrar otro igual si conoces otro que sea de marca que no te está por favor coméntamelo como trabajamos este producto yo en la academia lo estamos trabajando siempre aunque perfecto se ve por favor cogiendo un poco en el dorso de la mano vale porque como utilizamos todo el mismo producto pues como con la espátula en el dorso de la mano y de ahí lo vamos trabajando con el pincel en este caso como este es para mí solamente lo voy a coger desde aquí y voy a descargar para afilar lo máximo posible el pincel voy a tener a mano el mismo pincel chiquitito que he utilizado para la sombra más oscura de tipo oli para difuminar cuando maquille la parte inferior vamos a hacer simplemente un delineado que recorra todo el ojo también voy a hacer la parte interna y por abajo se enterran pero por abajo va está difuminado no se va vamos no se va hay que aprender a convivir una cosa que he aprendido en las clases es que tienes que coger mucha cantidad el pincel tiene que estar bien carga este y yo no lo colgaba mucho yo que en general no cojo mucho producto de las cosas soy bastante comedida entonces aquí me voy a acercar mucho el espejo ya me parece que están súper diferentes voy a limpiar el pincel por si ha cogido algo de brillo y maría por favor deja de que se te caigan las cosas uno tengo súper recto y el otro súper inclinado me he traído el bálsamo desmaquillante para intentar arreglar el delineado con un bastoncillo de estos afilados que la curva si no se lo ha hecho antes tampoco se lo voy a poder hacer pero bueno ay por dios ahora que me estoy liando bonito vamos para la parte de abajo y con mucha precisión vamos a hacer la línea de dentro yo no es algo que normalmente me haga así que de hecho creo que es la primera vez que me lo hago así que no tengo mucha práctica en cómo hacerlo con lo que yo meto con lagrimal esto va a estar destrozado en nada la diferencia entre un ojo y otro simplemente con la línea de agua y el piquito es asombrosa habemos ojos terminado me flipa estoy súper contenta vamos un poco a por el rostro no como prebases tengo por aquí dos en la primera de ellas es en la famosísima hangover effects de tu face que es una prebase hidratante entonces la voy a aplicar sobre el rostro en las zonas exteriores que es donde más se quita puedo tener yo el rostro y por otra parte de profesional también súper famosa de benefit que en este caso es la versión hidratante es la única que tengo y de hecho es otra de las marcas con las que no creo que vaya a volver a repetir a menos que dejen de testar normalmente para mí la prebase la utilizaría con las manos pero como tengo sombra hasta en él donde te dije pues voy a utilizarla con el pincel y la de profesional esta sí que me gusta utilizarla con las manos sí o sí pero bueno hoy no va a ser el día yo que nunca he sido de delineados y menos de rellenarme la línea de agua con color negro ha sido un descubrimiento creo que por ahora el mayor cambio que me ha implicado estar estudiando maquillaje profesional saber cómo puede hacer estas cosas y continuamos con la base de maquillaje y en este caso obviamente estaba entre dos realmente pero como quizás llovía hoy y voy a estar con las mascarillas y demás he preferido utilizar la face and body de mac que nunca me falla el tono que yo tengo es el c1 tengo el tamaño grande y es una de las bases que me va a dar muchísima pena cuando termine que ya termine el bote chiquitito porque es de mac pero bueno últimamente me estoy enamorando de muchísimas bases de marcas que no te están entonces estoy súper contenta de hecho la última que tengo en el radar es la de nabla es preciosa una de charlos tiburí también poco cubriente es alucinante eso es lo malo de estar en las clases que ves productos que te alucinan y por cierto si te gusta el tema del maquillaje que entiendo que sí si estás viendo este vídeo en mi perfil de instagram todas las semanas estoy publicando lo que aprendo cada semana hoy hay más contenido de maquillaje no tener la paleta de maquillaje limpia y las manos también llenas de purpurina porque me las he lavado pero no me fío hace que sea ya horrible aplicarme los productos del rostro y mira que yo antes lo hacía de otra forma pero ya me acostumbraba a hacerlo con la paleta y lo necesito esta base como se puede observar tiene muy poca cobertura permite que los productos encima se adhieran mucho mejor y además que unifique un poco el tono de la piel que le haga un efecto más jugoso más bonito y más agradable como precorrector realmente no sé si ha habido una parte de este que yo me he comprado hace relativamente poco pero sé que en el mercado estaba desde hace mucho antes y es el soft wing concealer de bell también esto es totalmente opcional yo siempre necesito un precorrector así que para mí es un paso que hago muy vamos muy a menudo siempre voy a coger muy poca cantidad y lo voy a poner a toquecitos y con pequeños arrastres sólo en la zona de la oscuridad y es que esto ya hace un cambio brutal en la ojera para el corrector como tal que llevo aquí media hora ya con el corrector asentado hablando con mis amigos voy a utilizar dos que realmente el naked skin de urban decay es súper mítico pero más mítico es el shape tape de tar que pasa que como puedes observar este tono es un poquito clarito me lo pide antes de que llegase a españa en web y obviamente pues no el tono no es el mío entonces lo voy a mezclar pero bueno como digo a esto sí que utiliza una paleta si o si es que la tengo sucia la tendría que haber limpiado pero no tengo tiempo en mi vida y el tono del de urban decay son estos dos vale es más oscuro que mi piel porque lo pillé para maquillar a otras personas porque adoro este corrector así que me va a venir muy bien mezclarlos como no tengo espátula personal sólo tengo la de las clases de maquillaje por ahora voy a utilizar el pincelito que venía con el delineador para mezclar los tonos sigue siendo claro tío me veo utilizando esa combinación para todos los días aunque hayáis visto que he puesto mucha cantidad me sobra todo esto no he cogido prácticamente nada no me quiero aplicar más cantidad porque si no se me ve muy avejentada la zona así que aunque esté un poquito más clarito pues así se va a quedar normalmente a mí los correctores con el paso de los minutos y demás se me osidan un poquillo así que esperemos que eso pase ahora para sellar tengo un problema si hubiese tenido o hubiese sido fácil encontrar los polvos y si mi colores rcm color que fueron tan míticos y famosos habría brillado eso para sellar la zona de la ojera porque no tengo polvos para sellar la zona de la ojera ya está viniendo la luz del atardecer a fastidiarnos verdad pero como comento no los tengo así que voy a utilizar los polvos para todo el rostro esto puede destrozar me la ojera pero voy a utilizar con una mano muy fina a veces y es posible los que voy a utilizar son los polvos blot de mac que estos polvos matifican que flipas yo no tengo en el tono medio pero realmente no aporta mucho color están nuevos sin estrenar no sé dónde están los otros porque yo tenía uno es posible que ya no me quede prácticamente nada me haya deshecho de ellos pero no recuerdo que eso hubiese pasado me encantaban hace pues un año me hice con unos de repuesto y aquí estaban esperando la oportunidad para ser abiertos voy a empezar enseñando el rostro para enseñar el rostro voy a utilizar una brocha que no es totalmente compacta de forma de que tampoco me acartone como no acartona mucho estos polvos dura durante los días o sea durante el día durante el paso de las horas permanece muy bien y creo que con esta misma brocha no voy a utilizar la que normalmente utilizo para la ojera porque es más compacta y así no se me cargará demasiado de producto hoy tengo los ojos del color de mi pelo completamente a veces los tengo un poco más verde a veces un poco más miel y vamos ya por productos de rostro productos mejillil cejas pestañas y labios quedan nada vamos a empezar con el bronceador voy a utilizar de fisisan fórmula battle bronzer mitiquísimo también juraría que han cambiado el packaging me suena muchísimo me pica mucho la cara tienen un olor para mí no es coco que mucha gente decía que era coco es piña colada esto tiene mucho de piña porque a mí no me gusta la piña tiene un reflejo o sea de estrellitos dorados no lo he probado muchas veces desde que lo tengo porque estaba aquí en la cesta guardado juraría que pigmentaban que daba a gusto pero se adaptan bien a la piel quedan bien sí 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 que me inventan pero se difuminan muy bien o sea se trabajan bien entiendo por qué tanta fama es verdad que son un poquito naranjas como se puede apreciar no soy yo mucho de tonos tan grisáceos como tengo la piel muy blanquita si me pongo un tono grisáceo me da la sensación de que parezco más muerta y esto pues me devuelve un poco de color al rostro de bronceado porque además eso al ser clarita cuando me pongo una base sobre todo si es un poco más cubriente es que soy caspe porque me deja totalmente plana si son muy bonitos la verdad es que este maquillaje de ojos pide afilar bastante el rostro algo en lo que también ayudan los pendientes que me hacen que parezca más alargado el rostro como colorete por fin el mítico el clásico colorete luminoso de milani por fin me lo compré es que me lo compré para este vídeo nunca he tenido este colorete obviamente nunca lo había probado juraría y es un tono muy yo melocotón coral es precioso es muy irisado ya lo estrenado pero hace unos meses entonces no me acuerdo muy bien cómo quedaba pero vamos bello seguro es un colorete que voy a llevar en el maletín para maquillar siempre porque la fama que tiene es por algo se queda muy bien o mejilla luminosa desde luego en cuanto al resultado este maquillaje no podía ser un fail porque los clásicos son clásicos por algo cuando me van a aparecer mis amigos me van a decir maría te has venido un poquito arriba patrick mi profesora me estaría diciendo más colorete maría a esos ojos le van más colorete lo veo muy flojito y como iluminador no podía ser otro que el mal ilumina y ser desde van también tengo el sofá gente el demás y el nuevo acuerdo cómo se llama de nars obviamente todos esos son total y absolutamente clásicos y me apasionan pero creo que de van no te estaba entonces pues me quedo con de van lo tengo han salido a no es el reflejo lo tengo roto y arreglado y sigue siendo un iluminador súper potente que me encanta lo puedes aplicar con más intensidad o menos intensidad depende de la brocha que utilices y lo aplicas un poco más a golpejo difuminando más y da mucha cantidad o no pero es maravilloso estoy como una cabrilla yo creo que está bien de colorete no me pongo un poco más sigue con la mascarilla se me va a ir todo papito y vámonos con con que con que con que con que con que vámonos con cejas tengo aquí dos productos bueno el mismo producto en dos versiones tonos distintos y es que yo tengo el make mi braw de essence y creo que para este vídeo me lo volví a comprar imagino que no lo encontraba por ningún lado y lo compré de nuevo el caso que no son el mismo tono el nuevo es el 0 5 chocolate y brown y el que yo ya tenía es el 02 brown y brown entonces yo creo que me queda con el brown y brown no voy a abrir el otro para que no se me seque sé que de benefit hay productos muchísimo más icónicos y clásicos para las cejas pero no me los iba a comprar ahora porque es una marca que te está y nunca he probado ninguno bueno si el in mi braw si se hizo la luz el in mi braw sí que lo he probado juraría pero hace muchísimos años obviamente ya no me queda así que no puedo enseñarlo este en cuanto a sujeción no es mi favorito pero sí que es verdad que aporta algo de color para el día a día ir un poco más rápido y demás está bien no me las mantiene total y absolutamente fijas vayamos a las pestañas un segundito que me las voy a rizar y voy a utilizar obvio y yo creo que si me siguen más o menos sabes que máscara de pestañas voy a utilizar y se trata de la better time sex de tu face en mi máscara de pestañas favoritas por la excelencia todavía no he encontrado ninguna que se le asemeje siento mucho la luz se me está haciendo muy tarde empecé a grabar hace dos horas yo por ahora ya estoy contenta porque me gustó un montón esta colección tener la máscara con esta colección si lo acerco creo que se ve algo mejor estas navidades van a sacar una colección cuyo envase es muy bonito también teniendo ya está y teniendo en el calendario varias máscaras de pestañas no es como para hacerse con una solo por el packaging y que además a este maquillaje le pega unas pestañas postiza la verdad pero no soy yo muy de pestañas postiza así que no me las voy a poner hay que cargar bien las pestañas para que luzca madre mía las pestañas de abajo se me van a pego tono totalmente lo bueno de hacerte estos delineados es que no te vas a manchar como tal vamos a darle otra capita y después como toque final como broche del maquillaje voy a dejar un poquito a ver si el sol nos permite terminar bien voy a utilizar un labial de nars tengo varios de mac que son muy míticos como el diva y demás pero sé que los utiliza muchísimo más y aparte voy a salir entonces necesito fijación es posible que me quite este labial antes de salir justo porque es que con la mascarilla yo me agobio si tuviese que utilizar uno sí o sí creo que tiraría más por este ahora mismo me apetece más que los otros es el tono misterio red el dragón no sé cuánto sé que era muy famoso también muy 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 clásico pero yo pues solamente tengo ese porque es el que tenía una amiga mía me lo probé me alucinó y no me acuerdo si me lo regalaron me lo compré vamos a sacarle puntas voy a utilizar la parte de labial que salga de sacapuntas para perfilar y así no desperdiciamos vale ahí voy a utilizar un pincel para perfilar antes de aplicar el labial se me da súper mal maquillar menos labios así es que se me da muy mal es un color súper chulo haya manchado el propio que no es poco o entre media y una hora después aquí aquí estoy de vuelta porque se me ha quedado la tarjeta sin memoria como podemos observar me estoy quedando hasta sin luz no me gusta grabar en invierno y menos si no es por la mañana y menos si no es un buen día último producto es que sólo me quedaba el último producto se me ha olvidado el nombre ojo el aire de urban decay aquí tengo el ultra glow que no es aquello me pondría hoy utilizaría teniendo en cuenta que voy a la calle con mascarilla el normal no el ultra glow es lo que tenemos así que vamos con ello el olor de este producto nunca me gustará el otro es más fuerte potente sella muchísimo mejor el maquillaje y por eso habré utilizado el otro y no este este me gusta pero ya que vamos a estar con mascarilla pienso que el otro mucho mejor este es el maquillaje que ha salido creo que está bastante chulo en tendencia como se diría al final es bastante neutro lo único que tiene es el delineado bastante potentillo temo por mis ojeras porque la máscara de pestañas se me está cayendo mucho últimamente a las ojeras durará como dure tres horas después y medio bote de pigmentos a la basura tenemos este maquillaje te ha gustado no te ha gustado cuéntame por comentario que le cambiarías que le añadirías que le quitaría yo para fiestas le pondría perlitas y más glitter para hoy que voy a salir ahora a tomar algo y nada déjame un like si te ha gustado el vídeo compártelo para que lo vean más personas y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos como este como muchos otros nos vemos la semana que viene hasta luego